Saludos, estamos aquí haciendo un pequeño testeo del Mazo Noferatu que crea con los Inside Ears y bueno, así también los jugadores más nuevos, pues espero que les sea de ayuda, así ven también un poco como van los turnos y tal Lo primero, bueno, pues vamos a suponer que hacemos dos transferencias, porque la ronda 1 nos ha tocado la posición 2 Luego ya serían 4 transferencias, pues robamos nuestras 7 cartas Tenemos un Gran Madre de Italy, un Stuncicle Un Soa, un Inside Ears Un Vermin Channel, un Direct Intervention y un Free Drive Para la crista, pues vamos a ver que vampiros tenemos Una Greensleeve de capacidad 7, saldría en 3 turnos Este saldría el turno siguiente, el Frank Lipza Una Teresita que también saldría en 3 turnos Y Sigmar que saldría el turno siguiente Y tiene el malus de que mientras está actuando nos reemplazamos las cartas que juguemos Hasta que termine la acción, pero este está bien, este nos va bien Pues bueno, vamos a jugar Bueno, lo primero sería fase máster, que no tenemos cartas máster para jugar en la mano Si tenemos un Direct Intervention, pero es una carta que cancela cualquier otra carta en juego Y que es fuera de nuestro turno, como por aquí, máster fuera de turno Y como no tenemos otras cartas máster, pues no jugamos cartas máster Fase de acciones, pues no, fase Minion No hay Minion en la mesa con los que podamos actuar Pasamos a la fase de influenciar a nuestros Minions Hemos comentado que vamos a jugar Tenemos dos Ha caído un contado Vamos a robar otro por aquí Y después de influenciar Pasamos a la fase de descarte Vamos a descartarnos, por ejemplo Está bien la mano, tal cual Bueno, pues pasaríamos hasta nuestro siguiente turno En los primeros turnos es raro que perdamos vidas por algunos efectos Pero, a ver, que puede pasar, ¿eh? Pero vamos a suponer que no ha pasado nada raro y no hemos perdido vida por nada Seguiríamos el mismo proceso Fase máster, que como no hemos descartado ningún tipo de carta Pues tenemos la misma mano Fase de Minion de acciones, pues no hacemos acciones No tenemos Minion Y fase de transferencias, y ahora sí Ahora ponemos tres en este señor Y vamos a poner otra en el de cinco este Para que lo saquemos en el próximo turno Ya tengamos dos vampiros en mesa Recordamos que normalmente vamos a tener cuatro transferencias Una aquí, tres aquí Y sacaríamos a Skin Map Ya lo tendríamos en la mesa El turno que viene Sacaríamos este Turno dos, pues ya tenemos un vampiro con el que defendernos y actuar Y pasaríamos a la fase de descarte Que, bueno, vamos a decidir no descartarnos nada Vamos a suponer que jugamos esta carta El Direct Intervention Porque nos tiran algún Por ejemplo, un Kine O alguna carta que nos moleste Que no sea máster Con lo cual ya no tendríamos fase máster el turno que viene Vamos a suponer que la hemos utilizado Reemplazamos una carta Una Bessel Que no podemos utilizar el turno que viene Y que No nos han sangrado No nos han hecho nada más Vamos a suponer que va así la partida ¿Vale? Llegaría nuestro turno Enderezaríamos Como ya tenemos a Skin Map enderezado Pues nada Fase máster Que no tenemos fase máster Porque hemos jugado una carta máster fuera de turno En el descarte Pasamos a las acciones Pues vamos a empezar Con Un Vermin Channel Es un sangrado de máster de sigilo Recordamos que La habilidad de Skin Map dice que no vamos a Reemplazar las cartas que jugamos Hasta que termine la acción Entonces Suponiendo que es un sangrado de máster de sigilo Es bastante complicado que nos lo puedan parar Que podría ser Si es un mazo de bloqueo Se podría dar la circunstancia de que tuviera De que tuviera Más interceptar la mesa Hasta 3 de interceptar Pero bueno Vamos a suponer que no Que la acción ha sido exitosa Y que conseguimos Sangrar Y nos llevamos la ventaja Que va a ser esta piedra la ventaja ¿Vale? Por ejemplo Como ha terminado la acción exitosamente Vamos a gastar uno Y enderezamos al vampiro Para realizar otra posible acción Con un free drive Como tenemos La disciplina Tanto en avanzado Como en básico Dice Solo la usas después de La resolución de una acción Y enderezamos al vampiro Y ahora Reemplazamos las cartas Hemos utilizado dos Pues vamos a coger dos Una Una máster Y un free drive Que podríamos utilizar Vamos a A equiparnos Con un gran madre de Dios Y tal Vamos a suponer Que no nos para la acción Y que nos equipamos Con el gran madre de Dios Y tal Así que los vampiros De nuestro Predador y más presas Que pongan en juego Cualquier minion Entra girado Y si es un Es un vampiro más joven Que skin mark Que es de 4 menos Que me harían uno de sangre Sería bastante bien Si no nos para la acción Pues saliremos adelante Y podríamos Jugar otro free drive Por ejemplo Pero Vamos a reemplazar la carta Un inside Vamos a suponer Que jugamos El El free drive Nos enderezamos Fijaos que estoy haciendo Mucha multiación Gracias a los free drive Y reemplazamos El free drive Ahora vamos a utilizar Un inside No reemplazamos La carta Hasta que termine La acción Y Fijaos que no tenemos Sigilo Pero Vamos a suponer Que nos paran Porque Es una acción directa Y Nuestra Depredador Nuestra presa Nos para Porque no quiere Que quiten Nuestros pulos Y como no tenemos Sigilo En este caso Pues iniciaríamos Un combate Pues Antes del rango No jugaríamos nada Nos iríamos A lejos Recordad Que no reemplazamos Hasta que finalice La acción Y Suponiendo que Nuestro Oponente Estamos jugando Bajo suposiciones ¿Vale? Pues no tuviera Más maniobras El combate Sería lejos Le haríamos Un golpe Con potencia básica Como Estamos a la distancia Le haríamos Tres de daño Y preveniríamos Uno de los daños De nuestro oponente En el caso De que Fueron mazos De combate Pues igual Podríamos utilizar El SOAP Para prevenirnos O no ¿Vale? Vamos a suponer Que no El oponente Pues si tuviera Celeridad Pues se podría Prevenir Los tres de daño De este golpe Muy bien Pues habríamos tenido Un combate Pues no sabemos Con qué tipo De éxito Porque dependiendo Del vampiro Al que nos Al que nos enfrentemos Pues a lo mejor Tiene un final De combate Y estas cartas Que hemos lanzado Pues no nos han servido Para nada Pero bueno Pues ya nuestro rival Va diciendo Cuidado Que este mete Ahora se termina La acción Tenemos cuatro cartas Pues tenemos Que tener siete Pues Una Dos Ahora viene Sigilo Y tres Ya tenemos siete cartas Muy bien Pasamos a la fase De influencia Metemos cuatro Y sacamos aquí Al amigo Frank Muy bien Vais viendo Como va el mazo ¿No? Un poquito Bueno pues Pasaríamos Otro turno Vamos a poner Que Nos quitan De un Kine Tres Por poner un ejemplo Y nos hace Un sangrado De dos Venga Nos han quitado Cinco poles ¿Vale? De acuerdo Creo que es razonable No tenemos la ventaja Porque claro Pensad que Nuestra presa No se va a quedar Quieta Y si puede Y tiene la oportunidad Pues a lo mejor Nos ha metido Un buen leñazo ¿Vale? Pues puede ser Es posible Nos tocaría Nosotros Enderezaríamos Jugaríamos Fase máster Vamos a meter Una bezel Aquí Por cierto Nos falta un pull Aquí Perdón Ahora sí Está bien Pagamos el pull De la bezel Reemplazamos Y podemos jugar Un Reino Noferatu Que yo creo Que está muy bien O un perfeccionista Vamos a jugar Un Reino Noferatu Que nos cuesta Dos de pull Y Podemos hacer Que recuperemos Pull Daos cuenta Que ya nos quedan Once pulls Esto es bastante arriesgado Baja de once pulls Ya No es muy recomendable Dependiendo el mazo Que tengamos atrás Eh Reemplazamos El Noferatu Kingdom Con un Free Drive Muy bien Y Eh Vamos A Sangrar Con Skinmark Un Sangrado Normal y corriente Le vamos a echar Un más uno Sigilo Porque nos intentan Parar Nos reemplazamos Con Skinmark Eh Suponiendo que no tenga Intercede Pues entraría Un sangrado de uno Con lo que Recuperaríamos La ventaja Ahora si reemplazamos El El Skinmark Así nos entra El verminchar Eh Vamos a Hacer Un Inside Para quitarle De nuestra presa Y ahora si reemplazamos Un sol Y Si nos intentan Parar Vamos a suponer Que nos intentan Parar Vamos a echar Un los In Crow Que reemplazamos Otro In Crow Que no podríamos Jugar en esta acción Y vamos a suponer Que entra la acción Y que nuestro Ponente Eh Que vamos El Edge Y nuestro Ponente Perdería 3 de Pules Que no estaría Nada mal Podríamos Jugar Free Drive Para enderezar Nuestro Vampiro Reemplazaríamos Eh Vamos a jugar Un Miser Windrock Para darnos Algo De Intercept Que nos Intentan Parar Vamos a suponer Que se han Hecho Un Intercept Jugamos Un poco De Sigilo Y reemplazamos Que antes Nos reemplace El Mr. Windrock Bueno Pues entraría El Mr. Windrock Vais viendo ¿No? Vais viendo La mecánica De que es un mazo Pues que tiene Sus recursos Y claro Depende mucho De la presión Que tenga Nuestro depredador Nuestra presa Etcétera Eh No tendríamos Más enderezarnos Y Eh Estaríamos Un poco Indefensos ¿Vale? De acuerdo Eh Meteríamos Uno Giraríamos Aquí Meteríamos Un pull Aquí Y lo subiríamos Para arriba Así Reducimos El coste De esta carta Muy bien Nos descartaríamos Vamos a quitarnos El helicóptero Ahora mismo Es muy caro No nos lo podemos Permitir Es una carta Muy buena Pero Nos costaría Bastante pull Ahora mismo Creo que no es viable Y sacamos Un free ride Llegaría Nuestro siguiente turno Vamos a poner Que nos hacen Un sangrado De tres Venga Nos quitan En total Tres Muy bien Enderezaríamos Todo esto Es un poco Aleatorio Y Y más o menos Viendo que nos sale De a mano Que podemos conseguir Y tal Las partidas Nunca se sabe Realmente Lo que nos van a dar En la fase Enderezar Como tenemos Una vessel Pues Nos la llevamos Aquí No podemos Descuidar Los vampiros Dejarlos Demasiado Con poca sangre Vale Pero en este caso Pues La necesidad Manda Vamos a jugar Un perfeccionista Eso lo vamos a jugar A Frank Así Aprovechamos Que tenga La vessel Y si hace Una acción Exitosa Y no se juega En carta de reacción Pues Eh Gana uno de sangre Bueno Perdón Antes del perfeccionista Vamos a jugar A vessel Que tenemos Una vessel En la mano Y se la ponemos A A A skin Mar La apagamos Reemplazamos Y jugamos El El perfeccionista Ahora sí Se lo Bueno Se lo vamos a jugar A skin Mar Así Creo que lo vamos Rellenando Un poquito más Y hemos jugado Un par de Cartas master Aprovechando El tema De las cartas Trifles Que hay que jugarla Antes de una Carta master Reemplazamos Vale Muy bien Pues Intentamos De nuevo Eh La misma jugada Nos vamos Con sin mar Con sin mar Con un Insider Un sangrado De master Sigilo Nos reemplazamos Por su habilidad Eh Perdón Un vermin channel Quería decir Vale Que nos cuesta Uno Suponiendo Que Nuestra presa Nuestra presa No juegue Ninguna carta De reacción De reflectar Ni nada Pues ganaríamos Pues ganaríamos La ventaja Y le sangraríamos Uno Y con el perfeccionista Ganaríamos uno Y nos habría salido El vermin channel Gratuito Y reemplazamos Al final De la acción Como sea Ositosa Bien Ahora con Frank Jugamos el Insider Y a este Si lo reemplazamos Va Nos va entrando Combatito Por si nos paran Eh Jugamos un Shalloway By Night Porque Nos intentan Parar Por ejemplo Más uno Seguilo Y Calzamos La acción Digamos Que le hemos Quitado Otro Estreo A nuestra Presa Más uno Del sangrado Son cuatro Eh Le jugamos Un free drive Vais viendo Como funciona El mazo Reemplazamos El free drive Con otro Free drive Eh Vamos a equiparnos Con una pistolita Por ejemplo Allá vamos La acción De equiparnos Con una pistola Una acción De más o menos sigilo No tenemos sigilo Ahora mismo En mano Pero la acción Va con más o menos sigilo Y Bueno Vamos a suponer Que no nos la paran Pagamos los dos Pules Y Un free drive Ya tenemos La pistola Y el mazo Intercept Para defendernos Medianamente Si todo hubiera salido Bien Y reemplazamos Muy bien Fase de transferencia Metemos uno Hacia abajo Con el no fuera Tu kingdom Y Lo subimos Para arriba Así que Ahora mismo Acabamos de terminar De pagar No fuera Tu kingdom Ahora mismo Nos ha salido De gratis Esto no lo tenemos La ventaja Porque la hemos quemado Con el inside Eh Nos descartaríamos Pues digamos Que De un behind you Que tenemos dos Y ponemos Una maniobra Vamos a suponer Que pasamos el turno No hacemos transferencia Y paramos una acción Del rival Nos vamos a lejos Con la maniobra Y disparamos Un Un disparo de dos Por ejemplo Y Y Si nos tiran algo Vamos a suponer Que nos han tirado algo Nos prevenimos el daño Y reemplazamos Mucho combate Tenemos que atascar la mano Eh Y poco más Lo que quería yo Enseñaros es Más o menos Cómo va El mazo La baraja Eh Fijaos que Eh Estamos jugando Con dos vampiros El skin mal Tiene una habilidad Que nos lastra un poco Y bueno Podríamos haber sacado A A Green Sleve O Podríamos haber sacado A Teresita Si La situación Se hubiera dado De otra manera En el caso Digamos que Hubiéramos matado A nuestro A nuestro A nuestra presa Y hubiéramos Recuperado algo más De pull Pues ya a lo mejor Hubiéramos sacado A Teresita Y Quizá hubiera mejorado Esto bastante No obstante Creo que va Bastante bien El mazo Eh De defensa Está un poquito Cojo Pero Creo que es Interesante De jugar Y poco más Espero que os haya gustado Este vídeo Nos vemos en el próximo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!